El Brasil pide ahorrar agua y energía en medio de la crisis hídrica en la zona del sureste del país. La ministra brasileña del ambiente, Isabela Teixeira, aseguró que los tres estados más poblados del país están enfrentando la peor sequía desde 1930. Teixeira pidió a la población de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais ahorrar agua y dijo que la situación era delicada y preocupante. Decenas de municipalidades ya comenzaron a racionar el líquido. Se prevé que la situación actual afecte la industria y la agricultura del país, lo que podría tener un impacto potencial en la golpeada economía de Brasil. La sequía también está afectando el suministro de energía y redujo la capacidad de las empresas hidroeléctricas que abastecen gran parte de la región. ¡Gracias!